Y muy buenas a los gentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer una mega trampilla 6x6, 6% por aquí. Madre mía de la madre más bendito, mucha gente está poniendo nerviosa porque no traía el tutorial y pues bueno, aquí lo tenéis. Bien, antes de empezar con el vídeo, deciros que, como habéis notado, no hay intro en principio de este tutorial porque ya subí el showcase aparte de este, ¿vale? Lo dejaré por aquí, por una esquinita, ¿eh? Estáis tardando en ir a verla y bueno, básicamente no lo he puesto en este vídeo porque la música tiene copyright, ¿vale? Y bueno, pasaros y decidme, decidme qué os parece, qué os parece la nueva edición. Bueno, vamos a ver, vamos a ver una cosa. Bien, mucha gente me ha dicho que este circuito tiene pinta de ser complicado que le cagas nada más lejos de la regla, ¿vale? Es muy, muy sencillo. Ahora ya lo habréis, es básicamente el mismo circuito puesto cuatro veces y ya está. Y como veis, aquí tenéis esta pedaza de trampilla que la verdad es que el diseño a mí me mola un montón. Y como veis, aquí he puesto bloques no empujables de osiriana porque son los necesarios. Y, bueno, yo he puesto osiriana pero vosotros podréis poner lo que vosotros queréis, ¿vale? Yo os lo enseño en el tutorial, yo os enseño en el tutorial los bloques que podréis poner. Pero se puede disimular bastante bien, ¿eh? No os penséis que no. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues simplemente le daremos a la palanquita y se abriría nuestro 6x6. Como veis por aquí, es que es bastante rápida, bastante chula, bastante, bastante molona. A mí me encanta, me encanta el diseño y además es súper barato, ya veréis, ya veréis. Y, bueno, ¿qué os parece si vamos a ver los materiales que hacen falta para hacer este pedazo de circuito? Y por aquí están los materiales para hacer este fantástico circuito. Como veis, lo más caro de todo son nuestros 16 bloques de lane, que la verdad es que son bastantes. 14 repetidores, 34 de redstone, 12 pistones pegajosos, 32 de obsidiana. Bueno, realmente he puesto 32 porque hoy se necesita bastante, ¿vale? Pero cualquier bloque no empujables puede servir, ya sean hornos, ¿vale? En su rival siempre, ya sabéis que recomiendo, hornos. Bien, una palanquita que será nuestro input y bloques de construcción sólidos. Bueno, vamos a empezar, como siempre, por la coloción de nuestros pistones, que en este caso serán tres, ¿vale? Tres pistoncetes pegajosos, ¿vale? Mirando hacia la misma dirección, ¿vale? Puestos así. Y este será el único circuito que tendrá este diseño, ¿de acuerdo? Digamos que será este circuito, solo que he hecho cuatro veces, ¿vale? No variará en nada. Bien, esto es un extensor, ¿vale? Un triple extensor que básicamente funcionará así, os lo voy a enseñar. Gracias a las propiedades de los bloques de lane, que se pegan todos los bloques que tiene alrededor, pues simplemente cuando se extienda uno, arrastrará esta fila de bloques de lane junto a estos dos pistones que también estarán pegados. Haremos al siguiente, se estendería otro y así otro. Y así funcionaría nuestro triple extensor de bloques de lane. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es venir aquí abajo donde están nuestros pistonsetes y en el primero ponemos un repetidor, ¿de acuerdo? Un repetidor a cuatro ticks. En el segundo ponemos un bloque de lane para que no sea arrastrado. Muy importante esto porque si no el circuito no funcionará. Este lo ponemos a dos ticks. Y el siguiente que irá aquí al lado del repetidor, como veis están los tres en fila, que será también no empujable, pues simplemente este será el input, ¿de acuerdo? Será el input donde irá la palanquita. Pero bueno, yo os estoy diseñando el circuito, por si lo queréis hacer así, pero en nuestro diseño no irá así exactamente, ¿vale? Entonces, este será el circuito del triple extensor, como veis es muy sencillito, dos repetidores, no tiene nada. Y allí va a ser algo distinto, ¿vale? Como veis tiene algunos repetidores más en algún diseño, pero es más que nada para hacer que la puerta se cierre al mismo tiempo toda, ¿de acuerdo? Pero bueno, fuera de eso os voy a explicar la parte de arriba, que como veis quizás sea un poco complicado de entender. Pero nada más lejos de la arriba, gente, nada más lejos de la arriba. Bien, os voy a enseñar primero cómo va una, ¿vale? Mirad, una sección, ¿vale? Irá así, ¿veis esta forma? Ahí en plan Tetris, pues esta forma, que será un cuadrado, irá rodeada de nuestros amigos los bloques. Os lo voy a enseñar aquí para que os deis cuenta, estamos haciendo esta de aquí, voy a quitar esto, ¿vale? Para que veáis los pistones, quitamos todo así, y básicamente será esta. ¿Veis que tiene la misma forma? ¿Eh? La misma forma. Y básicamente pegaremos los bloques que están alrededor, ¿vale? Muy sencillo, hacemos así. Uno, dos, tres y cuatro. Y esta será una forma de un circuito, ¿vale? Como veis se mueve perfectamente. Ya sabéis que, bueno, no podemos meterle todos los bloques que queramos aquí, porque el máximo bloque que puede empujar un pistón, los máximos bloques que puede empujar son doce. Al trece ya, pues evidentemente, pues no puede empujar. Bien, y la siguiente forma, voy a quitar esta para que veáis la siguiente forma como es. Será, eh, básicamente un triangulito, como estáis viendo, de bloques del lane. Y irán pegados, eh, a cada bloque del lane, eh, un bloque normal, como estáis viendo. Y se extenderá perfectamente. Bien, pues básicamente será, eh, dos así y dos de la otra forma, ¿de acuerdo? ¡Me está lloviendo! Vale, ¿cómo os aconsejo construir esta trampilla? Para no liaros, ¿vale? Porque, vale, pero ¿dónde pongo los demás circuitos para que me coincidan? Bien, muy sencillo. Hacéis el primer circuito, ¿vale? Y como yo he hecho aquí, ¿vale? Lo extendéis y aquí hacéis las otras, ¿vale? Como al lado contrario iría exactamente a la misma forma, pues simplemente ponéis la misma forma, ¿vale? Hacéis así. Y ponéis la misma forma, ¿vale? Y en los dos laterales estos, que es la otra forma, pues la ponéis también. Ponéis los dos que irán pegados, ponéis cuatro y cada uno pegado así. Y ya tendréis la forma de vuestra trampilla por aquí hecha. La verdad es que bastante, bastante sencillito. No tiene, no tiene perdida ninguna. Y ya estaría hecha la forma, ¿veis? ¿Veis qué bien? Está exactamente igual que la tenemos aquí. Solo que, bueno, está un pelín modificada. Ya que parece distinta por el borde, ¿eh? Pero es exactamente igual. Bien. Entonces, a partir de que ya tengáis hecho esto, pues lo único que tenéis que hacer es muy sencillito, ¿vale? Os alejáis tres bloques. Uno, dos y tres. Bien. Y a partir de aquí ya podréis hacer los extensores. Yo, por ejemplo, yo puedo poner aquí lo que es el link que falta o aquí. Yo en este caso lo voy a poner aquí, por ejemplo. Y en el tercero ya ponéis vuestro piston. Ponéis uno así. Otro así. Y otro así. Y este será el lugar que tendremos que hacer este circuito. Básicamente hacemos el mismo circuito aquí, por ejemplo. Yo voy a ponerlo aquí. Aquí. Y aquí. Y ponemos el mismo circuito que hemos hecho ahí, ¿vale? Es el mismo. Un triple extensor muy facilito. Ponemos así, ponemos así. Repetidor a cuatro ticks. Siempre recordadlo. Repetidor a dos. Y conectamos todos con redstone. Y aquí estaría nuestro input. Y como veis, funcionaría a las mil maravillas. ¿Qué queremos hacer este? Pues exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. Y en el tercero irá el pistón. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Uy. En este se me ha ido la pinza. Está uno más para atrás, ¿vale? Aquí. Aquí. Y aquí. Perfecto. Y aquí es donde iría el otro circuito, ¿vale? Lo vendréis así un poquito para tenerlo. Y hacéis exactamente otra vez el mismo circuito. Es que es más fácil que nada. Bueno, voy a cerrar todos los circuitos y ahora vuelvo. Bueno, ya estarían los cuatro circuitillos preparados para ejecutarse. Y, bueno, la verdad es que me ha quedado bastante simétrico. Bien, lo que faltaría ahora sería poner el input principal y conectarlo todo con una línea de redstone para que actúen todos al mismo tiempo. Y, bueno, y modificar alguno para que sea totalmente sincronizado la apertura. De acuerdo, entonces vamos a mirar, vamos a mirar cómo hemos hecho esta porque la verdad es que nos puede servir de referencia. Entonces, aquí irá el input y, como veis, se activan todos al mismo tiempo. Y, básicamente, lo que he hecho es que, como se activa aquí, pues he ido conectando todos los que están por esta zona. Bien, el primero, el primero es el único que vamos a modificar, ¿vale? No os preocupéis porque no va a haber más modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, bueno, el único, el único no. Que me acabo de dar cuenta que no. Bien, vamos a poner el input donde sería un bloque del borde. Por ejemplo, ponéis aquí un bloque, cualquiera, y ponéis el input aquí, ¿vale? Esperad, aquí. Por ejemplo, ¿vale? O simplemente, si queréis alejarlo un pelín más, esto ya os lo dejo a vuestra reacción. Yo voy a dejar un pelín más, ¿vale? Para probar. Entonces, hacemos así y aquí estaría nuestra palanquita principal. Bien, entonces, por ejemplo, este es el primero. Venga, vamos a enganchar aquí la corriente primera. Pero vamos a modificar este un pelín, ya que es el primero. Entonces, vamos a hacer una pequeña modificación para hacer que vaya más lento. Ya que es el primero al que le va a llegar la corriente. Y la demás corriente va a tardar en llegar a los demás. Por lo tanto, realentizamos un pelín este para que vean todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y ¿cómo lo modificamos? Metiéndole dos tics más a cada lugar, ¿de acuerdo? Este en vez de ir a dos, irá a cuatro. Y este en vez de ir a cuatro, pues irá otro a dos, ¿de acuerdo? Siempre le añadimos dos. Y para que le dé a este bloque de forma directa, pues le metemos aquí un repetidor muy rico. Y ya conectaríamos todo, ¿de acuerdo? Vale, irá un pelín más lento. Como veis, se tarda en activar un pelín más. Pero ya estaría, no habría ningún tipo de problema. Sería funcionando exactamente igual. Y bien, ¿cómo conectamos entonces este de aquí? ¿Cómo le damos corriente a esta línea de redstone si va a venir por aquí la corriente? Pues muy sencillito, madre mía, gente. Parece mentira que me conozcáis. Bien, sacamos una corriente por aquí hasta este bloque de obsidiana. Y simplemente cuando lleguemos aquí, pues le damos una repetidora a un tic. Y hará que se active esto. Y aparte, ya le estaríamos dando este bloque que es necesario que le llegue corriente al circuito. ¿Podréis poner un bloque sólido para librar un... para ahorraros una de redstone? Sí, pero tendría que ser un bloque sólido ya que sería arrastrado por el circuito arriba, ¿vale? Entonces yo prefiero gastarme una de redstone que poner un bloque... Un bloque sólido. Un bloque sólido, quiero decir, un bloque que no pueda ser empujado por pistones. Bien, y este... También tenemos que modificarlo porque es el segundo que le da corriente. Por lo tanto, será un pelín más rápido que nuestro amiguete. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ponemos exactamente igual esto, ¿vale? Que no tiene pérdida. Ponemos esto a 4 y ponemos este a 2. Y los otros dos, no os preocupéis porque ya no habrá que modificarlos. Como veis, estos dos actúan al mismo tiempo. O casi al mismo tiempo, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, ya veréis, ya veréis. A ver, a ver, aquí que he puesto. ¿Has puesto presión? Ah, sí, pues lo he puesto lo mismo. Me está estimando. Bueno, ya lo vemos, no os preocupéis. Bien, entonces, desde aquí sacamos la corriente para el próximo circuito. Que básicamente vamos a llevarla igual que la hemos llevado, ¿vale? Quitamos esto y la llevamos tal que así, ¿vale? Simplemente pues la conectamos y se acabó. Hacemos así, hacemos así y llevamos un repetidor a un tip, ¿vale? No hace falta que le pongáis más. Y otra vez hacemos lo mismo en esta ocasión. Así, así y conectaríamos por aquí, ¿vale? Esto podéis acercarlo más aquí, ¿vale? Al círculo, ¿vale? Al círculo de 6x6. Pero bueno, esto ya lo hacéis como vosotros queráis. Entonces, en teoría debería ir sincronizado. Bueno, más o menos. Vamos a dejarlo en que más o menos. Bueno, ahora lo que haría falta, ¿qué es? Pues hacer el bordecillo de nuestra pedazo de puerta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, gente. Bien, aquí estos bloques de Slane serán, bueno, la zona donde pondremos nuestros bloques no empujables. Porque si ponemos aquí un bloque normal, pues será arrastrado por nuestros bloques de Slane. Y esto está mal. Entonces, ¿qué bloques no empujables podemos poner? Por ejemplo, podemos poner obsidiana. Podemos poner hornos. Que la verdad es que me gusta bastante como queda. Podemos poner calabazas. Que la verdad es que, bueno, no está mal, pero queda un poco raro. Pero bueno, si ponéis calabazas luminosas, pues por lo menos alguna función hace. Y podéis poner también hojas, aunque sean transparentes. Pues bueno, no son arrastradas por los bloques de Slane, ¿de acuerdo? También puede ser que incluso sandías. Creo que las sandías funcionarían. Sandía. Dime usted una sandía. A ver, vamos a verlo. Creo que sí, ¿eh? A ver. Ahí la tenéis. Funciona perfectamente. Aunque esto quede incluso más raro. Pero bueno, vamos a probar con hojas. ¿Qué vosotros qué decís? Entonces, ponéis tres y hasta donde llegue el bloque de Slane. Simplemente, por ejemplo, llega aquí el bloque de Slane. Pues hacéis así y tapáis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, para la decoración pongo esto también así. Y ya estaría. Bien, pues ponemos este bordecito aquí y hasta el último pistón que llegue. ¿Vale? Hacéis así. Hacéis así. El último pistón no había falta, ¿vale? Porque no llega el bloque de Slane aquí. ¿Veis? Y aquí es exactamente igual. Hacemos así. Hacemos así. ¿Eh? Dale esto. Así. Siempre que os sirva de referencia, ir abriéndola y cerrándola para que os sirva de referencia y no os equivoquéis. Entonces, hacéis así. Hacéis así. Y ya estarían los bloques no empujables puestos. Por lo tanto, los demás, pues, serían bloques sólidos o los bloques que vosotros queráis. Hacéis así. Este sería el borde. ¿Vale? Vamos a completar el borde. Así. Así. Ya tenemos el bordejito hecho, como veis. Y lo demás, pues, lo voy a completar de vierte, ¿vale? Tal que así. Perfectísimo. Madre mía, del amor hermoso. Qué bien, qué bien estoy decorando esto. Vamos a rodear todo esto. Ya estamos. Madre mía, qué bien queda. Bien, pues, en el hueco, ¿vale? En el hueco, que si también queréis decorarlo y taparlo todo, pues, lo único bloques no empujables que deberíais poner serían, por ejemplo, estos de aquí. ¿Vale? Los mismos, de ahí arriba, solo que abajo. ¿Vale? Hacéis así. Hacéis así. Y ya a partir de aquí podréis completar todo de bloques sólidos para abajo, ¿vale? Esto ya os lo dejo a vuestra lección. La forma que le queréis dar. Si queréis tapar esto. Si queréis que no. Siempre verificar que no choquen nada con nada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a verlo. Vamos a ver si choca algo. Bueno, por ejemplo, aquí no se choca nada. Pues, podéis completarlo por aquí, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Entonces, esto ya es a gusto del consumidor. Y, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este circuito? ¿Os ha gustado? Ponedme cosillas en los comentarios. ¡Ay! Bueno, espero que os haya gustado un montón este pedazo de vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!